Este es tu fin, princesa. ¿Qué? Déjalos en paz. Tom está vivo. Imposible. Me subestimaste, Ludo. Y ese será el último error que cometas. No si te mato primero, demonio. Tom, derrotaste a Toppy, tú solo has salvado a todo el universo. Oh, no hay problema. Eres mi héroe. ¿Volverías a ser mi novio de nuevo? Un momento, Star. Tomes mío. Hey, no veo tu nombre en el marco. Bueno, no te lo mereces, tú fuiste la que rompió con él. Tranquilos, tranquilos. Los amo a ambos por igual. A pesar de que solo tengo un corazón, es lo bastante grande. Ahora, bésame Tom. Seguro Star. Yo sigo, yo sigo. Marco, tu perro. No muerde, pero puede herirte de otras formas. Nadie te quiere. Tranquilo Tom, él solo estaba bromeando. Ese monstruo está robando nuestro maíz. Star, haz algo oro. Espera, no 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 Super Mega Explosión de Maríes Un Woopsie Si Vamos de excursión Verás estar la corona Mamá, mira Ja 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 Hola Moon Ha pasado tiempo Tofiri Gracias por la nueva patineta Marco Es tan genial Esto es chocolate Jejeje, si Te subiste tan rápido Yo, no tuve corazón para decírtelo Dios, eres adorable Viejo ¿Me retas a comerme las ruedas? Oh, jojojojo, asqueroso Por favor, no oro Ludo, maestro He vuelto para mi informe diario De la situación actual De Star Butterfly en la tierra Espléndido sapotoro Dímelo todo Muy bien, maestro Exactamente a las 7 y 21 de la mañana Star, y su compañero masculino de la tierra Estaban en camino a la escuela Estaban caminando casualmente Mientras ella está hablando acerca de cachorros Y ponijet Esto continuó Hasta que se encuentran con un monstruo sapo sobrante De nuestro ataque previo A las 10 y 42 de la mañana Los seguí al interior de su centro educativo Sin que se den cuenta de mi presencia Después que las clases terminaran Star Butterfly Trató de ayudar a su compañero masculino Con una hembra de la tierra Pero terminó en un fracaso Así que los seguí de vuelta a la casa Una vez que regresaron Yo la espiaba en su dormitorio Mientras se estaba desvistiendo Excelente Espera ¿Qué? Una vez que ella se distrajo Mientras se estaba vistiendo arriba Me dio la oportunidad perfecta De encontrar Su debilidad física Así que examiné Cada pulgada de su Idiota Tú no tenías que ir tan lejos Pero tú dijiste que hiciera Lo que sea necesario para Puede ser que esté obsesionado Con tener la varita Sapo toro Pero nosotros Los monstruos Al menos Deberían tener algo de decencia común A diferencia de algunas personas No sé можешь Los monstruos No sé No sé Gracias por ver el video. 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 Te prometí mi alma, y así es como me pagas. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.